Bueno, mire, contento, contento porque gracias a la gestión de Mario Cobos y especialmente la secretaria de salud, Paola Torres, se logró el pago de 855 millones de pesos que se le adeudaban a la S Jaime Alvarado y Castilla. Hoy todas las S o todas las EPS están al día con mi entidad, que es la entidad con mayor flujo económico y mayor fortalecida en el municipio de Arauca. Entonces esos recursos se van a destinar para mejorar la atención, para mejorar equipos. Y lo más importante, lo que yo le pedí al interventor de la nueva EPS, nos lo está concediendo, era que fueran servicios integrales, que nos permitieran contratar con la nueva EPS los medicamentos, los rayos X, todo tipo de exámenes que nosotros ya tenemos para ofertar desde la S Jaime Alvarado y Castilla. Porque de nada nos servía que nosotros atendemos a la población con los médicos generales, pero los rayos X lo está contratando con un privado. Y de aquí a que le hacen el rayo X y se devuelve el paciente o ya se murió el paciente o ya está más grave. O lo otro es que nosotros atendemos con los médicos generales, pero los medicamentos terminan dándolos ellos. Y los medicamentos que formulamos muchas veces acá en la S no los tienen ellos. Entonces tiene que el médico estar consciente de qué medicamentos se cuenta en la entidad para poderle formular a los pacientes y que más que atender enfermos sea prevenir enfermedades, que es lo que está buscando el nuevo sistema. Hoy hemos hecho un compromiso con la nueva EPS de fortalecer con equipos a la S Jaime Alvarado y Castilla, porque la mayoría de servicios lo va a contratar directamente con la S. Con Sánitas firmamos convenio nuevamente, habilitamos una línea directa para que todos los pacientes de Sánitas llamen a esa línea y les prioricemos la cita. Y Mario Cobos, en cabeza de la Secretaría de Salud, vienen articulando por primera vez, porque siempre se veía que eran como enemigos la S y la Secretaría de Salud, vienen trabajando articuladamente para sacar adelante la salud del municipio de Arauca, agradecerle especialmente al señor gobernador de Arauca que viene trabajando de la mano con la alcaldía de Arauca, haciendo inversiones y transformando el territorio. Pero a su vez quiero hacer el anuncio que ya la nueva EPS le pagó más de 5 mil millones de pesos a la empresa Mecas para garantizarle el pago de todas aquellas trabajadoras que no les habían pagado, de aquellas trabajadoras domiciliarias que son las que cuidan a las personas que ya no se pueden cuidar por sí solas en las casas, ya les giraron más de 5 mil millones de pesos para pagarles las deudas, pero para garantizarles otros meses de pago. Entonces de aquí en adelante es responsabilidad de la unidad administrativa de salud hacerle seguimiento y que si esa empresa Mecas y otras empresas EPS que están en el territorio no cumplen, efectivamente hay que sancionarlas y sacarlas del departamento.